42 es una revolución, es una revolución en la forma de enseñar, es una revolución adaptada a este tiempo y es una revolución tremendamente atractiva. 42 es magia, es un lugar donde se viene a aprender, a aprender. 43 es una revolución disruptiva donde el alumno es el centro y el dueño de sus decisiones. 43 es una experiencia súper única y exclusiva, algo que me encanta y que recomendaría a todo el mundo. 44 es una experiencia muy buena que te pone mucho al límite de la capacidad que tienes de superación. 45 yo que salgo de la universidad, la verdad, este modelo de estudios para mí es completamente mágico, es completamente libre. En mi experiencia profesional y a pesar de mi edad, no he visto una cosa igual. Esta experiencia es absolutamente diferente. La experiencia de 42 está siendo una montaña rusa de emociones. No hay competitividad, hay mucho compañerismo. Realmente es una experiencia total, ves de lo que eres capaz de dar. Un método totalmente innovador y con lo que estamos logrando es superarnos a nosotros mismos. Puede dar giros de 180 grados a las vidas de las personas. 42 es ilusión. Es mágico. Rupturista. Intensidad. Motivación. Esfuerzo. Disruptiva. Compañerismo. 42 es up to you.